Hoy te traemos tres airdrops que no deberías desaprovechar, son completamente gratis para poder participar y son tres proyectos muy prometedores. Estamos haciendo seguimientos sobre estos airdrops, si estás en nuestra comunidad es muy probable que ya los hayas visto, pero si no lo estás te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque la información que vamos a compartir te va a interesar. El primer airdrop que te traemos se trata de Melt.Fi, es un neobanco descentralizado creado por los desarrolladores de Cardano, realmente es muy fácil participar en este airdrop y además tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube en el cual está todo explicado paso a paso. Te vas a llevar 100 tokens Melt únicamente por realizar unas acciones muy sencillas. Aquí tenemos nuestra cuenta dentro de Melt, actualmente se encuentra en la fase beta y aquí tenemos los 100 tokens Melt que hemos recibido del airdrop únicamente por crear una cuenta y realizar unas acciones muy sencillas. El token Melt ya está listado en CoinMarketCap desde hace un tiempo, por lo tanto esto es un gran indicador de que este proyecto sigue en desarrollo y que están avanzando y consolidando con este proyecto. Te animo a que veas el vídeo, lo tienes todo explicado paso a paso, pero si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia por favor házmelo saber o abajo en la caja de comentarios o en nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales vamos compartiendo todo tipo de airdrops y nuevas promociones, promociones que son exclusivas para la comunidad de Satoshi Factory, así que te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenido. El siguiente airdrop que te traemos se trata de Ethermail, básicamente es un correo electrónico encriptado que funciona en Web3 y con tecnología blockchain. En este caso por crear una cuenta nos van a dar 250 tokens EMC que todavía no están listados en el mercado, ya sea en CoinMarketCap o en cualquier sitio de listado de criptomonedas. Por lo tanto aquí hay una muy buena oportunidad y en este caso también tenemos un vídeo en el cual está todo explicado paso a paso, aquí lo tienes, te lo vamos a dejar por aquí arriba para que puedas aprovecharlo. Y si vamos a nuestra cuenta de Ethermail, en la parte superior derecha tenemos aquí la cantidad de tokens que estamos recibiendo gracias a este airdrop, ya que también por invitar amigos nos vamos a llevar 250 tokens EMC. Aquí hay un problema y podemos ver que hay mucha gente que no está verificando este airdrop, básicamente para verificar este airdrop debemos utilizar una billetera de Ethereum, ya sea en Metamask, Wallet Connect o cualquier otra que sea compatible con Web3, pero debemos haber utilizado alguna vez esta billetera. ¿Qué significa esto? Que si creamos una nueva billetera de Metamask en la cual no tenemos ninguna transacción con Ethereum, no vamos a recibir el airdrop, se nos va a quedar en no verificado. Esto es muy importante ya que como puedes ver tengo esta cantidad de tokens que sí que están disponibles o lo estarán más bien cuando salga el token al mercado, pero tenemos aquí la cantidad que no está verificada y es porque estas personas que se han registrado con nuestro link no tienen una billetera que hayan utilizado alguna vez. En mi caso la cuenta que he utilizado de Metamask para realizar este airdrop es una cuenta secundaria de Ethereum, la cual tengo para todo este tipo de actividades, ya sean airdrops y acciones así, como puedes ver tiene actividad. Llevo bastante tiempo utilizando esta cuenta para este tipo de cuestiones y aquí tenemos incluso algo de Ethereum dentro de la propia billetera. Por lo tanto esta sí que sería válida. En el caso de que por ejemplo tuvieras una cuenta vacía, como es el caso de la cuenta 3, vamos a decirle ignorarlo y vamos a entrar directamente, puedes ver que no tengo transacciones, no tengo absolutamente nada para solucionar este problema. Si tú has creado una cuenta con esta billetera de Metamask, simplemente copias esta dirección y desde Binance, desde Bit2Me, desde Bitrex o desde el exchange que tú quieras, te mandas un poquito de Ethereum. Simplemente con esto el estatus de no verificado cambiará a verificado y tendrás los 250 tokens. Es muy fácil, realmente no tiene ninguna dificultad, pero te vuelvo a repetir que si tienes dudas te pases por nuestro canal y grupo de Telegram. Y ya por último y para ir finalizando el vídeo, tenemos también el airdrop de OPBNB, la nueva blockchain de Binance Smart Chain, la cual será mucho más eficiente, mucho más segura y mucho más rápida. Tenemos la oportunidad de llevarnos el Génesis NFT, el cual nos va a dar un montón de ventajas y privilegios para entrar en los proyectos que vayan saliendo dentro de esta blockchain. En este caso también hicimos un vídeo, lo tenemos en nuestro canal de YouTube, aquí lo tienes, en el cual te explicábamos cómo hacer tres simples tareas para poder conseguir unos puntos que posteriormente nos han dado esta clasificación para poder reclamar el airdrop. Esto era crucial, este vídeo lo vio mucha gente, sé que muchos de vosotros tenéis los pasos cubiertos y por tanto dentro de muy pocos días vamos a poder mintear el OPBNB Génesis. Aquí lo tenemos ya directamente en el Marketplace de Element y cuando llegue el día, pasados ocho días y dos horas, vamos a poder llevarnos este NFT. Aquí abajo tenemos lo que estaba comentando anteriormente, en el cual nos explica que los participantes que hayan completado las tareas de entrada pueden reclamar un NFT. Únicamente teníamos que conseguir estos 300 puntos, aquí puedes ver que tengo 305 porque hice una extra únicamente para asegurarme, pero soy una persona válida y lo más probable es que si también viste el vídeo anterior también lo seas. Por lo tanto nos dice que los titulares de OPBNB Génesis pueden disfrutar de beneficios VIP, acceso prioritario a actividades, lanzamientos aéreos de socios, espacios en las listas blancas y mucho más. Esto ya lo explicamos en este vídeo anterior que te hemos comentado y aquí tienes mucha más información acerca de la nueva red de OPBNB, etc. Por cierto, si no tienes cuenta en Binance, te dejo un link de registro abajo en la descripción del vídeo, ya que en los próximos días vamos a estar subiendo nuevas promociones súper interesantes. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información. Te agradecería mucho que me dejaras un buen comentario con tu opinión acerca de estos airdrops. También si tienes sugerencias para nuevos airdrops o nuevos vídeos, te lo agradezco un montón. Puedes hablar conmigo directamente en Telegram, así que te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram. Ahora ya sí, me despido, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!